Desde el 2003 a la actualidad se ha ganado el respeto de la afición y de los jinetes. Y a algunos ganaderos que trabajo les costó reconocer, que sin duda alguna crecía de forma acelerada. Ahora es la ganadería número uno de Colima. ¡Son los enterradores de Juan Villegas! Y llegan al lienzo charro de talpa en el mismísimo talpa de Allende, Jalisco. ¡Al espectacular jaripeo que tanto esperabas! ¡Primer aniversario de la empresa JC Promotion! Y la celebración estará de lujo. Domingo 16 de diciembre, 4 de la tarde, llega la ganadería de los reparos de oro. ¡Los enterradores de Juan Villegas del rancho San Diego de Santiago Colima! Montarán los jinetes silenciosos de Memo Rodríguez, Selección Nayarita. ¡En la música Banda Sausillos! ¡No olvidarla, por favor, hazme olvidarla! ¡Banda Sausillos! ¡En la música Banda San José! ¡Y cierreño alta influencia! Ve por tus boletos de preventa en 200 pesos o en taquilla un poquito más. Boletos a la venta en carnicería en Relicario, carnicería de Eleazar Vázquez, pollos rostizados San Francisco, en Ucotes caseta telefónica. ¡Reserva tu mesa VIP y por aniversario de la empresa JC Promotion! Especialmente con tu boleto de preventa participas en la rifa de una pantalla plasma de 46 pulgadas. ¡Atención a todos aquellos los que nos gusta el jaripeo! ¡Prepárense porque de esto no hay todos los días! Domingo 16 de diciembre, 4 de la tarde, Lienzo Charro de Talpa, ¡por allá nos vemos!